Él se desencuentra ahora en el momento realizando el allanamiento a uno de los apartamentos. Ellos continúan las labores, llegaron aquí temprano en la mañana, están haciendo las labores. Ya yo pude contactarme con el cliente mío. Yo me voy a quedar en cargo para que, como lo abordaron a él de manera ilegal, y le rompieron el locker para que me devuelvan las pertenencias de él, porque obviamente él no fue lo que hizo de este allanamiento. La persona que fue objeto del allanamiento, obviamente no está ahora aquí. Entonces vamos a esperar que la magistrada baje para yo hablar con ella y que ella me entregue cualquier documentación y bienes de nuestro cliente. ¿Cómo es? No, lo que pasa es que no he visto la orden de allanamiento, porque lo que pasa es, como usted le expliqué, acá este edificio tiene la particularidad que cada piso es un apartamento. Entonces cuando, por ejemplo, tú subes al piso donde yo estaba, que es donde el cliente mío, tú lo puedes subir a donde se está realizando el allanamiento, porque la persona tiene o que mandarte el elevador o tú tienes la llave para que el elevador te lleve ahí. Entonces necesariamente hay que esperar a los fiscales o los procuradores que bajen para yo presentarme y decirles específicamente la situación y para que ellos entonces vean cómo vamos a resolverlo. ¿Qué piso? Lo que pasa es que esto tiene varios pisos. Entonces el primer piso se cuenta como uno, pero no tiene apartamento. Entonces en realidad es el piso quinto que ellos están haciendo en el allanamiento. ¿Se entera que tiene que ver con relación a la piscina? ¿O la van a la piscina? Sí, la información que yo tengo del primer allanamiento de esta mañana a la financiera aquí en Santiago es que es anticulpo. Sí. Y que hay unos locales en la calle El Sol comerciales que también están allanando. ¿Cuáles daños le han provocado al cliente suyo? Si nos puede señalar, ¿cuáles son esos daños? Este... Cítalo, cítalo, cítalo. Y los daños básicamente son esos, que rompieron el locker del apartamento del confundido, que es el locker de la otra persona que yo estaba buscando. Entonces vamos a esperar a ver lo que dice el final. Gracias por ver el video.